Mi penteja de la tierra, cama bonita, cama morena, la que tiende su manto desde la cumbre hasta la arena. Hasta la arena, niña, hasta la arena, hasta la arena. Lópezán Meloneras, ein Vier-Sterne-Hotel der Superlative. Gäste aus über 1100 Zimmern verteilen sich in einem riesigen Park und sechs großen Pool-Landschaften. Allerdings kann man so 10 Minuten Fußweg zu den Restaurants einkalkulieren. Musik 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.